¿Qué onda amigos de Red Games? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me presento, soy Joel y vamos a darle a la secuela de la historia de Sonic. Vamos a darle a donde nos habíamos quedado. Esta vez vamos con el gran y querido amigo de Sonic, el Tails. Pues, claro que sí. Vamos a empezar. Como pueden ver, acabamos la historia de Sonic al 100%. Vamos con una de los Deals. Y sucesivamente con todos los personajes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Todo está trabajando genial. Todos los sistemas van a la velocidad de la velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Noooooooooooooo! ¡Estoy fuera de control! ¡Miradir! 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 ¡Ni pedo! ¡Se murió! ¡Jeje! ¡Oh! ¡El Papu Sonic! ¡Claro que sí! ¡Miradir! 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 ¿De verdad, qué va a rotar? No es como si te cobracar así. Si, solo estoy testando un nuevo producito de un superporte y aún no está igualmente compatible. Siempre podes Retomar el Tornado si quieres. Gracias, Sonic. Pero si pueda hacer que esto funcione, esto va a funcionar en los círculos alrededor de tu. ¡Mira la círculo de esta superporte! Es una emerald de Caos. No hay manera. Estaba幸és de encontrar una de las 7 emerales de Caos. Ellos tienen poder de mística. Ahora quiero hacer esa poder para flerir mi avión. Vamos a mi trabajo en los ruines de los místicos y te voy a mostrar lo que he estado trabajando. Vamos a la estación, hop en un tren y no llegaremos a la hora. ¡Wow! ¡Desapareció! ¡Uh! ¡Uy! ¡Guáchate esas morras! Esto es lo que nos trae días de verano, el cielo despejado. Todo lo que se puede pedir en algunas vacaciones, ok. ¿Me pones tu número? ¿Oh, tú crees que se estrellaron en el... Oh, bueno. Seguro que está bien. ¡Pues soy yo, estúpida! ¡Mírame! ¡Ando aquí! ¡Todavía vivo! Vamos, entonces. ¡Uy! ¡Podemos volar, gente! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya se cansó! ¡Vámonos! ¡Ah, miren! Pegamos con la cola en vez de hacer spin dash. Vamos a ver qué hay acá. ¡Mil! ¡Vamos! ¡No podemos ir ahí! Tengo que ir a Mystic Ruins, ¿verdad? No saqué la bola, así. ¡Vamos a las Mystic Ruins! ¡Puedes encontrar algo! El tren que está dirigido para los mysticos ruins, estará despejando pronto. ¡Ah! Quiero hablar con ellos. Soy Señor Sablato, pero permíteme un consejo. Pusa el botón saltar. Durante el salto, durante el salto, y podrás volar. Pero recuerda que irás cuando estés cansado. ¿Por qué no lo sabías? Subió Yo lo sé todo Porque soy God y tú no Por fin Station Square Voy a ir a la playa Y al casino y al Twinkly Park No te pregunté Master, jaja, vámonos Humillada Mamu, sí, sí, sí A ver este wey ¿Qué nos dice? Ahí Un poco de dinero Mucho trabajo, ¿por qué sigo aquí todavía? Oh, un cliente Esculpe Station Square Central El tren con destino Mr. Green Está a punto de salir Ah, yo siempre, wey, la neta Poco dinero y un chingo de trabajo No, 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 no True, true, true Demasiado basado La gente que coge el tren tiene aspecto de cansada Pero mírame a mí Como una rosa, claro que sí, no Demasiado, mira, gíralo No mames, se viene inexpresivo El cabrón Vámonos entonces Imagínate ir al metro diario La pinche escuela, qué aburrido Llegamos Vamos al taller Uy, ah, no llegó Vámonos Bien, 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 bien Si no es Misonic y Tales Es el Eggman Estoy concivoso Yo soy Dr. Robotnik El genio científico en el mundo Sí, bien, bien, Dr. Eggman Enough Estuve trabajando en el plan Pero ahora es hora de ponerlo en trabajo Eso normalmente significa problemas Veniendo de ti No incluso intentes vivir aquí esta vez Dime esa Esmeralda de Chaos O sea 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 Lo voy a tomar de ti La manera difícil Básicamente usaron las mismas cinemáticas Pero ahora Siendo el protagonista La verdad es un buen detalle eso La verdad es un buen detalle eso La verdad está chido Ay, güey Y ahora cómo es Ah, miren Le pegamos así entonces Pero miren Si vamos en putiza Podemos hacer unos bolitas Uuuu Uuu Está chido Está chido Órale No mames Pinche Un colazo, güey De un pinche zorrito De ocho años, güey Claro que va a ser un robot de acero No mames Pinche Va a ser de aluminio De ese Todo Chafa Ay, güey O sea, no mames Todavía es Sonic Porque, pues Es Sonic, ¿no? Agajo Eso fue tan fácil Hei, lo haces! Chaos, ¿puedes usar un pequeño snag? ¿Quién es Chaos? Es el monstruo que vi el otro día! ¿Quién es Chaos? Uh, ¿no? ¿Un monstruo? Sí, 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 está realmente sucediendo. Justo como la tablita de escena dijo que lo hubiera. Escucha esto, Sonic. La fuerza de Chaos aumenta cada vez que le dojo una esmeralda de Chaos. Todo lo que necesita son siete esmeraldas para ser invencibles. Entonces, él va a convertir a Station Square into rubble, en la que construiré la ciudad de la última, Robotnik. ¿Quién es Chaos? Vamos a encontrar a la próxima vez. ¡Vamos! ¡Gracias por que están desaparecidos! ¡Buenos retornos! No podemos dejar que ese monstruo sea más grande. Puede ser malo. ¡Tienes razón! ¡El Chaos debe de estar cerrado! ¡Y él puede ser si lo dejemos de más esmeraldas! ¿Cierto? Entonces, ¿qué dices, Sonic? ¡Vamos a encontrar las esmeraldas de Chaos antes de Eggman! ¿Y qué hago? Lo mismo mamada de siempre, ¿no? Yo creo. Pues una llave grabada debe significar algo. Pues... Lo mismo, ¿no? ¡Ay! ¿Dónde era? Por aquí no era. Lo ponemos aquí. Y... Lo ponemos aquí. ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¿Qué pedo? ¡Vale! Aquí podemos hacer como una carrera ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hurray! ¡Pues bájate! Nomás no te caigas, pinche Tails ¡Ay, cabrón! ¡Guáchate, pinche Sonic! No mames, vamos bien lentos Obviamente, ¿no? Pues no somos Sonic ¡Hé, hé, hé, hé! ¡Rengan por la ruta! ¡Hey, hé, hé, hé! Entonces Sonic no me va... Bueno, se puede decir que me va siguiendo, ¿no? Pero en realidad es una carrera ¿Miren, guachen ese speedrun? ¡Ah, su máquina! ¡Uh! ¡Hé, hé, hé! ¡No mames! Ahí viene el cabrón ¡No! ¡Hé, hé, hé! ¡Fuck you! Verga, verga ¡Uh! ¡Ya cállate! ¡Hé, hé, hé! ¡Castroso! Vamos a agarrar a esas madres Para ir en verguiza No mames, vamos en verguiza Vamos a tratar de caer acá A ver, guachense Aguas con el Sonic No nos voy a alcanzar el cabrón ¡Ah, mua! ¡Castroso! No nos voy a comenzar ¡Ah, sí! Eso no fue tan malo ¡Ah! ¿Cómo que una? ¡Sí! ¡Yah! ¡Ah! ¡Pero no! Uy, a ver a qué hora hace Pues ya lo hicimos Tenemos una esmeralda, vamos al taller de nuevo, creo Creo que sí, ¿no? ¿De dónde vendrá el viento aquí en la cueva? No, supongo que lo voy a llevar Cueva del viento Ah, bueno, está bien Está bien, mijo Felicidades No No Vámonos Vámonos Oh, shit A ver, ¿y ahora qué? A ver, pinche lucecita Dime, ¿qué pedo? Ahí estás Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Ay, muy buen pesado Ok, vamos Vamos a la ciudad A cagarla de nuevo Vámonos Vámonos Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Ahí no hay nada No, no es por aquí, ¿verdad? ¿Por acá? No Por acá No ¿Por acá? ¿Qué dices por acá? El tren ¿Qué pedo? No No Vamos a ver A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Verga Verga, verga Trepa, pues trepa Córrele, córrele Córrele, que viene el Samit Vámonos Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, güey, güey Ay, no me van a dar una ses Ridiculosa Me hice muy bien ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? El Caos Emerald ¡Vámonos de ahí! ¡Ah! 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 Caos Emerald Ah, Eggman got one of them But the other one safe He must be getting desperate Now the Emerald Count is two to one And Eggman's winning Disculpen, vamos a convertirnos ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué? Cuídense Cuídense ¿Por qué vieron dos Tails? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Era Tails? ¿O quién era? What What ¿Qué pedo? Oh, pongan música de Kermit Paz, así la de La, la, la No, qué pedo No le di importancia La neta no sé si era Tensora la conejita esa Que creo que también vuela con las orejas No alcanza a ver bien Ahí me dicen en los comentarios ¿Qué pasó ahí, eh? O ahí hacen un misterio, entonces Ya sabemos que se abrió Vamos con la Ice Stone La madre Trepa, pinche Tails, gordo Vámonos Ya le sabemos, gente No estuvimos ahí como una hora Buscando, ahora sí sabemos Vientos Abrete Oh, su madre está friada, madre Mira ahí, puede volar así, le vale Ah, güey, no necesitamos escaleras ¡Vamos, Tails! ¡Lo hiciste! ¿Para qué ocupamos? ¿Para qué ocupa ese si puede volar el cabrón? ¡Vamos a la tarde, Tails! ¡Ah, Che, Sonic! ¡Cámara, agarra anillos! ¡No, no agarra nada! No agarra nada ¡Bum! ¡Pinche Sonic! ¡Ahí va! ¡Vámonos! 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 ¡Ya lo alcanzamos! ¡No la caigues! ¡Hey, hey, hey! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡No veo! ¿Por dónde voy? ¡Me morí! ¡Hey, Tails! ¡Vámonos, Tails! ¡Ni sé lo que pasó! ¡No me dejó ver la pichi cámara! ¡Vámonos! 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 ¡Hey, Tails! ¡Vámonos! 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 ¡Lo lograste! A ver si no morimos Porque ni sepa dónde ¡Hay que jalar! ¡Aquí, qué pedo! ¡Hey, hey, hey! ¡No voy a sacar en la misma mamada! ¡Ay, cabrón! ¡Está bien loco esto! ¡Ay, no me fue por el riel! ¡Buu! ¡Hey, hey, hey! ¡Buu! ¡Ya cállete! ¡Vámonos! ¡Vámonos después, Tails! ¿Qué pasa si pierdo? ¡Hah! ¡Te lo lograste! ¡Woo! Agarramos un chingo de velocidad ¡What! ¿Qué pedo con los Yets? ¡Woo! ¡Ah, su puta madre! ¡A la verga, Master! ¡Hey, hey, hey! ¡Córrele, Kevin, el Sanit! ¡Córrele, córrele! ¡No, mames! ¡Me alcanzó, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alcanzamos, alcanzamos! ¡No! ¡Puede ser! Vamos a pasar por ahí otra vez Vamos a ver What the fuck No, perdí tiempo ahí No No hay pedo No hay pedo, lo alcanzamos Yeah Apenitas, wey That wasn't too bad Lo logramos gente ¿Y ahora qué? Ah, pues este es el nivel, ¿verdad? No, vámonos No, no No, no, está cerrado Ok, aquí es algo que ya no sé ni qué hacer Vamos a ver qué pedo Ahí se me tiro medio gameplay, no importa A ver No hay pedo, ahí me ayuda la lucecita El tren headed for station square Will be departing soon ¿Dónde está la pinche luz? Dead ¿Vamos al laboratorio o qué? Ahí sacamos el tornado X o qué A ver No, pues todavía no ¿Vamos a taller? No Yo me acuerdo que en el 1 Bueno, que en la versión normal Por aquí Ah, ya la vi, ya la vi Aquí hay algo Solo puede acceder con Tails Cuéchense Una estampa de estas No se les olvide, gente Hay que explorar un poquito Pero bueno Dejando de eso ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver, vamos a... Oh, cinematic ¡Hey Knuckles! ¿Qué estás haciendo, Knuckles? No te muevas conmigo ahora Solo manda las esmeraldas que tienes ¡Quiero! ¡No hay manera, Knuckles! ¡No hay manera, Knuckles! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, no! ¡Dame tu mejor golpe! ¡Ya no me deja agarrar el anillo! ¡Oh, no! ¡Sí es cierto que también puede volar ese cabrón! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ayuda, Papu! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¡Les quedó! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Las esmeraldas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ellos son todos mis! ¡Eggman está de vuelta! ¡Las esmeraldas! ¡Vamos! ¡Las esmeraldas! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hey, esas son... ¡Ah! Ah! ¡No! Estás tan fácilmente equivocada. Lo único que hice fue esperar a que te traiga a mí. ¿Qué diablos está hablando de eso? ¿No se sientes cuando has sido equivocada? equivocada? No hay nadie que me traiga una mentira. ¡Muy bien! Cuatro! ¡Vamos! Cuatro emmeras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Está cambiando de nuevo! ¡Tienes que parar de esto rápido! ¡Oh, no! ¡Está cambiando de nuevo! ¡Tienes que parar de esto rápido! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí! ¡Salté! ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos a darle! ¡Órale! ¡Otro dos golpes y ya queda el wey! ¡Uy! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Aguase! ¡Tómate, wey! ¡Ah, maldita cámara! ¡Ándale! ¡Ay, wey! ¡Vamos a ver qué pedo! ¡Ay, wey! ¡Aguase, aguase, aguas! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Tómate, wey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Mira, bitchy! ¡Diosito, wey! Así, levitando en el agua! ¡What the fuck! Pa' que vean... Pa' que vean... ¡Aguase! ¡Me, cabrón, cabrón! ¡Aguase! ¡Aguase! ¡An es! ¡Aguase! 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 ¡No podemos dejarlo! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a mi trabajo y tomaremos el Tornado! ¡Sí! ¡Vamos! Tengo un poco de trabajo no terminado para cuidar. ¡No hay problema! ¡Vamos a cuidar de todo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Sonic! Espera aquí un segundo. ¡Vamos! 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 ¡Mi gatito me está hablando! ¿Qué pasó, Ardyn? ¡Ahí tienes comida! ¡Ahí a ver si no se escucha de fondo el gato maullando! ¡Ja, ja! ¡Si no es el T! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese güey maulla! ¡No ven que es un biche gato, güey! ¡Ah, no, que es un zorro, ¿verdad, güey? ¡Ay, cabrón! Y bueno, vamos a llegar al Alicarrier del Dr. Huevos. Que fíjense que el cabrón sí pudo hacer su Eggmanland en el Sonic Unishit. ¿Sabe dónde lo haría? A lo mejor compró una isla en Colombia y yo creo que ahí armó su imperio. En vez de armar... En vez de andar destruyendo otras ciudades. ¡Ah, pues mira! ¡Ya hay una isla! ¡La voy a comprar! ¡Y BOOM! ¡El Eggmanland! ¡Vamos a destruir esas madres! ¡Bum, bum, bum! ¡Pego, esquivo, esquivo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, que nejote! ¡Dale! ¡Déjale uno! Ya les pegué, ¿vieron? ¡Lo echaron! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, cabrón! Casi me estrella en la cara. Toca mi casa estos güeyes. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Huevos, puto! ¡Huevos! ¡Cámara, pues ya llega! ¡Ya aterriza! ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¡Pero de ir, Tails! ¡Ah! ¡Tenemos que destruir sus bases primero! ¡Sí, cierto! ¡Y se da chino! ¿Por qué no aterriza? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Esquívalo! ¡Uy, no! ¡Y se murieron! ¡Pues ya ni modo! Ya ni pedo, pues ya se murieron. Bien, bien, bien depresivo. ¡No, papu! ¡La abraza! ¡Bueno, mames! ¡Esa es la rola del Sonic CD! ¡El inicio es de Sonic CD del Ending! ¡Wow! ¡Qué buen guiño, eh! ¡Qué hermoso, eh! Y el Sonic, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡El Sonic! ¡Wow! ¡Qué mamada! Así se conocieron, ¿no? Estaba bien triste y lo vio y lo empezó a acosar y ya, fin. XD, todo morido. Todo tieso ahí. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta luego! ¡No! No! ¡No! ¡No!